Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a hacer el análisis del próximo monstruo del PVP llamado Turtle Mortal Que lo tenemos aquí en pantalla, solamente que le pegaron al titán hace ratito chavalotes Y estoy atento porque no quiero que me lo vayan a ganar Y quiero ganarse al primer lugar de hecho Así que tenemos que estar un poquito más al pendiente de todo esto Vamos a ver cuántos puntos tiene, tiene 259 mil Ah es que ya le debería de atacar, a ver vamos a atacarle nosotros también Vamos a intentar ganárselo y el que lo gane pues va a tener mucha suerte Espero ser yo obviamente y que el mongolo ese se lleve la sorpresita Pero quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe cómo se vaya a dar esto Solamente a ver, creo que con un ataque más podemos ganar Creo que con un ataque más, bueno dependiendo de cuánto daño hacemos Es que, a ver, estamos como a 90 millones todavía de derrotarlo A ver, me voy a meter a otro combate, dime que se lo quité por favor Dime, no, se quedó a nada, se lo dejé a nada No, se lo dejé a nada No, ya me ganó al titán, no, no es cierto Se lo dejé a nada No, dime que yo gané, dime que yo gané No, se lo dejé a nada Literalmente Chalote le dejé al titán a nada O sea, a nada, a nada, a nada de No, este es injusto No, no No, maldita sea, se lo dejé a nada Sí, se lo dejé a nada Qué porquería Ah, qué coraje Chalote Era esperarse un poquitito más o que yo hiciera más daño Ah, qué coraje, qué coraje, qué coraje Pero bueno, así son las cosas, obviamente Uy, maldita sea, maldita sea Así me dolió perder al titán Pude haberlo liquidado yo en este ataque Es que, ¿por qué haces esto, Social Point? ¿Por qué me haces esto? Eran 75 gemitas Por lo menos ahí nos llevamos las 700 Perdón, las 150 células Y ahora sí, Chalote Ya terminando con el estrés de esto del cazarrecompensas Vamos a pasar con el análisis del próximo monstruo del PVP Que lo tenemos aquí en pantalla Es un provocador Nuevamente tenemos uno que tiene este rasgo Tenemos también inmunidad a las quemaduras Y a nivel 130 tenemos Lo de el escudo del 50 Bueno, no, en realidad es protección Contra el daño del 50% En los ataques Obviamente los efectos de control Y todo eso te lo sigues comiendo Vamos a entrar al evento de cazarrecompensas Y vamos a ir girando Es que, ¡ah! ¡Qué coraje, Chalotes! ¡Qué coraje! Pero bueno, así pasa, ¿eh? De repente tú se lo puedes quitar Otras veces te lo quitan ellos Y he visto personas que se están quejando Mucho de un clan top En el... Bueno, que están robando Y antes de continuar con el videíto Recuerda suscribirte Dejar tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Tu likeazo Si todavía no le picas ¡Pícale! ¿Qué estás esperando? ¡Pícale! 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 Al igual te puedes volver miembro del canal Es muy barato 19 pesos mexicanos Un dólar Y con ello vas a tener la oportunidad De utilizar este, este, este Y este emoji del canal Para que lo puedas disfrutar Recuerda que ya estamos empezando a hacer directos Otra vez Lo retomamos esta semanita Así que hay que prepararse Porque cada día miércoles y jueves A las 12 y media de la tarde Hora de México Vamos a tener un stream Y es por ello Que tienes que activar la campanita Para que sepas el momento exacto En el cual estamos en vivo Ahora sí Chavalotes Continuamos Con el videito del Monster Legend A ver, a ver, a ver Vamos a meternos aquí a lo de Donde dice mi equipo Eh... Rankings Creo que era este El de Dragons Aquí, chavalotes Había mucha gente que tenía el mismo avatar Que era el de Voltaic Y era el que se estaba robando los titanes Se supone Pero yo, a ver Sinceramente Esto es una competencia O sea, no te puedes enojar Porque uno le pegue Todo el daño Y se lo lleve Y más bien Y otro se lo lleve, ¿no? Entonces Este es un juego Esto tiene que ser así Y obviamente Chavalotes Si te enojas O sea, de que Le estén pegando De que tú le estés pegando Pegando, pegando He estado buscando Al que Se quedó con el titán Pero no lo encuentro Supongo que está Todavía en otro clan Que la verdad No me voy a poner a buscar De uno por uno Pero esto es así O sea, de repente Tú le puedes hacer todo el daño Se lo va a llevar otro O En este caso Él le hizo la mayoría del daño Y me lo pude haber llevado yo Esto Simplemente es a la suerte Y obviamente Estar al pendiente De todo lo que pase Pero bueno A ver Vamos a hacerle por acá Por acá Abajito Tampoco salió nada Por acá De este ladito Ahí tenemos la recompensa Y vamos a pasar Con los ataques Pero primero No De este lado Ya no tenemos nada que ver Así que vamos a pasar Con los ataques Del monstruo Que lo tenemos aquí Nos dice que es un tanque De tierra y agua Con habilidades De provocación Y curación Así que lo vamos a comparar Con Asajin Que por cierto Lo tenemos En el evento De caza recompensas Para recibir recompensas Que esto también Digo perdón Para recibir células Del monstruo Que esto también Es una ventaja Porque con esto Ya lo puedo subir Mínimo a nivel 130 Así que Bastante Bastante bien Pero bueno El primer ataque Se llama Viejo Gobernante El cual se cura A sí mismo Un 20% Que bueno No está mal O sea es un porcentaje Pequeño Pero no está mal El segundo ataque Se llama Trastos de caparazón El cual hace daño De agua a un enemigo Y aplica Sangrado A un enemigo El siguiente ataque Se llama Tortuga rebelde El cual hace daño A un enemigo Y aplica Ahogamiento A un enemigo El siguiente Alga regenerativa El cual se cura A sí mismo Un 50% Que esto está Bastante bien Para poder aguantar Los golpes Y posterior A ello Se aumenta La vida Máxima En un 50% Esto quiere decir Que por ejemplo Si tú tienes Medio millón De vida Y aquí se trabo Un poquito Te vas a curar 250 mil Perdón El cual hace daño El cual hace daño A todos los enemigos Y aplica Arenas Movedizas A todos los enemigos Tenemos Tenemos también Tenemos también Olas de desesperación El cual hace daño De agua Si de agua A todos los enemigos Y aplica Ahogamiento Y por último Tenemos Mordedura De anciano El cual hace daño De agua Aplica Y aquí lo tenemos Azajin Si es el Azajin Aquí por ejemplo Tenemos tortura Tenemos un efecto De control Tenemos Condena Maldición Que son dos efectos De tortura Bastante buenos Y tenemos Protección Pues yo diría Que un 50 50 Uno tiene Cosas El otro También tiene Cosas Pero en efectos De tortura A comparación De la tortuga De la tortuga Que tiene Arenas Movedizas Tiene Torbellino A ver No Arenas Movedizas Aplica Ahogamiento Sangrado Ajá Si Nada más Tiene esos Tres Pues yo creo Que es mucho Mejor El Azajin Porque Tenemos Y ya se me están Saliendo Los gallos Chabalotes No sé Por qué Me escucho Ronco Si se supone Que ya estoy Mejor O sea No sé No sé Pero bueno Ese no es el tema Tenemos Condena Que me parece También un mejor Efecto 15% Primer turno 20% 25 en el Tercer turno Maldición Quita Vida por Porcentaje Igual va aumentando Tenemos aquí Posesión Que esto está Bastante bien Tenemos El escudo Normal Que esto es A todos los Enemigos De a todos Los aliados Perdón Del 50% Y de hecho Yo creo que Este se queda Un poquito Por encima De la tortuga Pero aún así Los dos son De pvp Todavía se pueden Conseguir Células Como les digo En el evento De caza recompensas Así que aprovechen Para poderlo subir De rango Y en caso De que no lo hayan Hecho Vayan empezando Esta chalotes Es también Una buena opción Para usar Con dos esquivar Así que Nada chalotes Ya para poder Terminar el videito Del análisis De la tortuga Vamos a meternos Aquí a hacer un combate Y a ver Que podemos hacer A ver A ver Uriel Delivine Galvalus Y Maremotus El que me preocupa Obviamente Es el de la anticipación Pero 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 Que vamos a hacer Por aquí Triple daño A ver El detalle Va a ser Si mato a los tres Uriel Delivine Va a revivir Entonces Ah Ah Que hacemos No Esa es la gran pregunta A ver Voy a hacer el grupal En principio Esto es lo que Me vendría Mejor Uriel Delivine Posiblemente Reviva Maremotus No lo hace Muy bien Vamos a eliminar Los efectos De tortura Por este lado De Kim Atom Para que pueda aguantar Y le subimos La vida máxima Y en el siguiente turno De Darmen Santa Le quitamos La cuenta Trasmortal A el El Cherub Cupit Que Como se murió Ok Ok Debí de haber Hecho primero Lo de la cuenta Trasmortal Haberse la quitado A Darmen Santa Porque ahí Tuvimos las consecuencias Pero bueno Aquí el detalle Va a ser Si hacemos esto Matamos a Galvanus Pero Uriel Delivine Va a volver A resucitarlo Bueno Él solito Se va a resucitar Ok Ok Me parece bien Me parece bien Vamos a hacer esto Y listo Perfecto Ahí está Chabalote Nos llevamos La victoria Supongo yo Bueno Supuse Supuse Muy pronto Porque Ya lo volví a revivir Chabalote Ya lo volví a revivir A ver Uriel De Divine No No Uriel De Divine ¿Por qué Hacese eso? A ver Cuenta Trasmortal No Perdón Maldición Ok A ver Y si puede revivir Alarme en Santa Maldito Uriel De Divine De porquería A ver De este lado Aumentamos la vida Máxima Otra vez Curamos Necesitamos Hacer Esto bien O no Va a resultar Nada De todo esto Vamos A hacer Grupal Si Grupal Por favor Uriel De Divine No vuelvas A revivir A los Malditos Galvanos Porque No Otra vez Carajo Entonces Que hago O sea Entonces Que hago A ver Hacemos esto Listo Gracias Gracias Uriel De Divine Por Joderme La existencia Me están Jodiendo A mi carrera Me están Jodiendo A mi vida Ah Me jodas Otra vez No Literal Literal A ver Tenemos Que recargar Ah Y luego Se curaron A tope Al carajillo Chalotes Al carajillo Porque aquí Ya no vamos a poder Hacer nada Matamos Uriel De Divine Pero igual Galvanos Nos va a matar A nosotros Ahí lo tenemos Y perdimos La batalla No me jodas ¿Cuántas veces Lo resucito Tres veces Cuatro Y aparte La pócima Una barbaridad Pero bueno Chalotes Yo dejo el videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta el próximo Videito Bye Bye